Hola, nosotros somos Burger Club, queremos invitarte, más que nada porque esta situación que está pasando era inesperada para todos, pero queremos que sepas que contamos con nuestras puertas abiertas, aún así con servicio para llevar, servicio a domicilio, en el horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. Quiero que sepas en particular que también estamos apoyando con precios accesibles, obviamente no los precios que manejamos, precisamente por la situación. Aunque nuestra familia completa, queremos que sepas que Burger Club te espera. ¡Los esperamos!